El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. La Universidad de Buenos Aires La pobreza es un mal inevitable, que pobre subo siempre, que la pobreza es algo natural. Desde esa concepción estamos todos tranquilos y no hace falta grandes inversiones públicas ni personas que sientan que la conciencia no los deja en paz ante la permanente presencia de la pobreza. Hay un señor de Bangladesh llamado Muhammad Yunus que no pensó lo mismo. Muhammad Yunus logró cambiar la vida de 500 millones de pobres en el mundo. ¿Cómo fue? Muhammad Yunus es de un país muy pobre, muy poblado, uno de los países más poblados del planeta, Bangladesh. Muhammad Yunus pertenecía a una familia de muy buena posición y fue enviado a estudiar a los Estados Unidos y se doctoró en una de las mejores universidades en economía. El joven, brillante, doctorado en economía volvió a su país y de inmediato le ofrecieron ser profesor de economía de la universidad elite de su país. Un día, Muhammad Yunus tomó a todos sus alumnos de la clase de economía que dictaba y los invitó a visitar juntos la aldea campesina que estaba cerca de la universidad elite. Esa aldea campesina tenía muchos pobres, puros pobres en realidad. Muhammad Yunus se encontró rápidamente con una campesina pobre que tejía y tejía. Le preguntó cuántos hijos tenía, ocho, que era lo que tejía, artesanías. Le mostró tejidos artesanales que ella producía. ¿Cuántas horas por día trabaja? Dieciocho. Si no, no puedo alimentar a mis chicos. Igual no los puedo alimentar, le dijo. Porque yo, para poder producir la artesanía, tengo necesidad de que alguien me preste. Porque si no, ¿dónde compro los tejidos que necesito, la materia prima y las agujas? No tenía máquina de coser, no tenía nada. Y quien me presta es el usurero. Actualmente, la tasa de interés que se paga por los depósitos en los Estados Unidos, por ejemplo, es menos de 1% anual. Las mujeres pobres de Bangladesh, las aldeas, pagaban 400, 500% anual. ¿Y cómo le va? Muy mal. Mis hijos se mueren de hambre. Pero si no fuera por lo poco que consigo, todavía sería peor. ¿Y cuánto necesita para comprar las agujas y los tejidos? Necesito 10 dólares. ¿Con 10 dólares? ¿En cuánto tiempo? Por mes. Con eso, yo podría arreglármelas. Saco los 10 dólares de su bolsillo. Se los entregó de inmediato. ¿Cuántas mujeres hay en este pueblo que están en su misma situación? Y casi todas, todas hacemos este tipo de cosas y todas dependemos de los usureros. Regresó a su universidad. Economista, bien formado. Dijo, bueno, acá el tema es el crédito. Si alguien, estas mujeres no están pidiendo donaciones, no, están pidiendo simplemente que alguien les preste una tasa de interés razonable. Y Mohamed Junus creó el Banco de los Pobres. Bueno, todos pensan que es una cosa increíble para hacer. ¿Cómo puedes dar dinero a las pobres personas? Ellos nunca te pagan. Los Pobres Es la primera vez en la historia del sistema capitalista que se crea un banco para los pobres. Y lo creó con toda la imaginación. O sea, aplicó todos los conocimientos avanzados que adquirió en economía a cómo se crea un banco para los que no tienen ninguna garantía, ningún aval, ningún depósito, ningún bien de ninguna ley. Lo llamó el banco de la aldea, el Grameen Bank. Los bancos viven en los vecindarios pobres. Identifican a las mujeres que pueden ser candidatas a recibir los créditos. Toman contacto con ellas, las organizan. Acabo una idea absolutamente genial de Muhammad Yunus. No vamos a prestar a las mujeres sueltas. Vamos a prestar a grupos de seis mujeres que se presenten conjuntamente a pedir el crédito. Esto introdujo una diferencia fenomenal. El préstamo es a cada una, pero las seis se comprometen a que cada una pague. Estaba movilizando una idea en la que venimos trabajando en muchas décadas, que es la idea de capital social. ¿Qué quiere decir? Tenían posibilidad de defenderse la una a la otra, de fortalecerse la una a la otra, de crecer con la experiencia. TMF TAN 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 Esas mujeres no podían recibir un préstamo porque vivían en un régimen patriarcal total. Un régimen donde el hombre jamás consentiría que la mujer reciba un préstamo. El préstamo debía ser para los hombres. Y Muhammad Yunus, desde el primer día, sólo quería prestar a las mujeres. Confiaba muchísimo más en las mujeres. Sabía que las mujeres, madre de familia, iban a defender lo que habían recibido, lo iban a utilizar productivamente, iban a reponer y pagar el préstamo para que le dieran otros préstamos. Así fue. El Grammy Bank tiene el 98% de repago. No tiene morosos ni tiene insolventes. Muhammad Yunus sentó las bases de lo que hoy llamamos el microcrédito. El microcrédito significa préstamos pequeños para personas que no tienen nada o tienen muy poco y que ese préstamo hace la diferencia. Esas mujeres después tenían máquinas de coser. Y pudieron desarrollar y construir en muchos casos pymes, pequeñas y medianas empresas. Las mujeres se movilizaron, se organizaron y se empoderaron. Nunca jamás serían las mismas que eran antes de recibir un crédito, de ser miembras de un banco y de poder cambiar las reglas de sometimiento de género feroz que imperaban en esa cultura. Muhammad Yunus entregó la propiedad del banco a quién? A todos aquellos que recibían préstamo del banco. La experiencia fascinó mundialmente. Ocho millones de mujeres de Bangladesh tomaron los créditos de Muhammad Yunus y del Grameen Bank. Sacó de la pobreza absoluta, de la pobreza dura, al 65% de esas mujeres. Trabajaron incansablemente para poder devolver los préstamos y recibir nuevos préstamos. Los pagaron puntualmente. Rápidamente empezaron a hacer ahorros que los depositaban en el mismo banco. Y Muhammad Yunus con esos ahorros financiaba más y más préstamos. El banco se convirtió rápidamente en un modelo de referencia mundial. Por primera vez alguien apostó a prestar a los que no tenían nada. Hoy hay Grameen Bank en 80 países. Lo hay en la Argentina. Reproduciendo el modelo original y en diversos lugares de América Latina. Y Muhammad Yunus dijo, hace falta muchísimo más. Rápidamente articuló un sistema de protección de seguro de salud total para las mujeres. En base a los ahorros que tenían en el banco. Y teniendo toda esta red que fue creciendo rápidamente. Creó un seguro de salud. Algo que estaba totalmente fuera de su vida previamente a esta experiencia. Estar en un seguro de salud. Como creó la idea de los negocios inclusivos, hoy se lo llaman los negocios sociales. En Bangladesh un problema absolutamente central es el problema de la desnutrición, como en muchos lugares en América Latina. Invitó a la mayor empresa productora de yogur y de lácteos del planeta, Danone. Danone es una empresa que tiene una política de responsabilidad social importante. Entonces se invitó a sus gerentes a conversar sobre el tema y les hizo la siguiente propuesta. Ustedes tienen toda la tecnología, ustedes tienen la tecnología más avanzada del mundo para producir lácteos y para producir yogur en especial. Y yo tengo más de 50 millones de niños pobres en Bangladesh que están desnutridos. La desnutrición es una condena de muerte. Según la UNICEF, un chico desnutrido en los primeros mil días de vida, es un chico que va a quedar en condiciones deficitarias, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, para toda su vida. Si un niño no estaba bien nutrido, es vulnerable totalmente a todos los virus. O sea, los virus que se saltean a los niños bien nutridos de clase media o de clase alta, se ensañan en los niños pobres porque son vulnerables, porque no tienen las resistencias. O sea, los virus que se saltean a los niños y no tienen las resistencias. Prodúzcan un yogur que tenga dos condiciones fundamentales. Una, que adentro de ese yogur estén los micronutrientes fundamentales que necesita un niño. Desde el hierro hasta el magnesio, los micronutrientes fundamentales. El zinc, por ejemplo, que es absolutamente básico. Y prodúzcalo a un precio que sea mínimo, porque ustedes tienen la gran posibilidad que yo les estoy dando. Producir un yogur para 50 millones. Entonces, las escalas de producción posibles y la capacidad de reducir costos es de esa magnitud. Danone tomó el desafío. Produjo el yogur. Bajaron las tasas de nutrición en Bangladesh. Danone, de paso, como empresa privada aprendió en el camino que tenía un mercado que no sabía que existía. Esto lo llama, Mohamed Chunus, un negocio social. Es un negocio que es negocio. Para Danone siguió siendo negocio, pero que es social. Logró combinar una necesidad, un derecho humano vulnerado con responsabilidad social de las empresas. Un如何 más, un derecho humano directo a las personas que han realizado a las personas que han realizado a las aviso de las clientas. ¡Gracias! ¿Saben lo que hizo después? Se fue a la principal empresa de teléfonos de Noruega, Telenor. ¿Cuál fue la propuesta? Nadie tenía un teléfono celular en las aldeas campesinas en Bangladesh. Y era inaccesible que tuviera un teléfono celular. Entonces le propuso a Telenor, hay muchísimas aldeas pobres en Bangladesh, ustedes van a subsidiar a una persona por aldea, una madre, que va a ser la centralita telefónica de la aldea. Le van a dar a esa persona un celular y esa persona va a alquilar el celular, el uso del celular a los habitantes de la aldea. Los habitantes de la aldea van a hacer una especie cooperativa para usar ese celular. Van a pagar, pero lo que ellos pueden pagar. El costo de esa llamada fue reducido a una escala absolutamente ínfima, asequible totalmente para cualquiera. Tuvieron acceso compartido. De repente empezaron a comunicarse. No paró ahí. Fue a la principal productora, a la principal empresa de agua, Veolia, francesa también. Y les propuso simplemente usar la tecnología para entregar agua potable. El agua era totalmente contaminada. Utilizaron la tecnología. Se está entregando agua potable. Se está convirtiendo el agua contaminada de los ríos cercanos y de los arroyos. Y ese agua, además, pues no tienen canillas, no tienen nada. Ese agua se pone en la fuente principal que hay en el medio del pueblo. El agua fue ل responder. El agua fueจopa de las negras. El agua fue luz del alineador. El agua fue al sufán de la zona fe. Cambió la vida de 500 millones que usan el microcrédito. Frente a los que dicen en la Argentina y en otros lugares, la pobreza es inevitable. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz. Cambió la vida de 500 millones de personas a través del microcrédito. Salvó a sus pares de Bangladesh, a su gente querida de Bangladesh, de las miserias más absolutas. El mundo se puede cambiar. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz